El ex ministro de sectores estratégicos Rafael Poveda y el ex gerente de Petroecuador Pedro Merizalde, funcionarios del gobierno del presidente Rafael Correa, no acudieron al llamado de la fiscalía para que rindan su versión sobre el caso Odebrecht. Paul Romero con el informe. La diligencia estaba prevista que se realice este viernes en la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción de la fiscalía en el norte de Quito. A las 10 horas fue convocado Rafael Alexis Poveda Bonilla, ex ministro de sectores estratégicos durante el gobierno del presidente Rafael Correa, para que rinda su versión libre y sin juramento dentro del proceso que la fiscalía investiga por el delito de asociación ilícita por el caso de sobornos de Odebrecht. La fiscal del caso Diana Salazar salió por un momento de la unidad de flagrancia y en unas cortas declaraciones señaló que el ex funcionario se excusó de asistir al llamado de la fiscalía. Se excusó el señor Poveda, doctora. Se excusó ya. A las 11 horas estaba convocado el ex gerente de Petroecuador, Pedro Cleber Merizalde Pavón. El ex funcionario tampoco asistió a la convocatoria de la fiscalía. Entre los contratos suscritos por el gobierno anterior con Odebrecht en las áreas estratégicas del estado, constan algunos proyectos como hidroeléctrica Manduriacu, trasvase Daulevinces, remoción de tierras de la refinería del Pacífico, acueducto La Esperanza, poliducto Pascuales Cuenca. El próximo lunes fue citado a declarar en la fiscalía Alexis Mera Giler, ex secretario jurídico de la presidencia de la república.